Música Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era pobre mal A los tres días que la dejé de regar Al volver que estaba seca ya no quiso retoñar Al volver que estaba seca ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no quiso retoñar Tiene muerto el corazón Esa flor ya no quiso retoñar Tiene muerto el corazón Si señor Marietti, mavo Jalisco Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no quiso retoñar Tiene muerto el corazón Esa flor ya no quiso retoñar Tiene muerto el corazón Música 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 Gracias por ver el video.